¡Hola a todos! ¡Alexal habla! Estamos en Minecraft, la serie más aburrida de la historia, episodio... 55... ¡Ah! No me acuerdo. Bueno, a ver, tenemos aquí a nuestra población de subseres abisales fornicando like there is no tomorrow y están muriendo porque se ahogan los... Madre mía, que se me ahoga. Sal, 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 sal. Un pico y dos. ¡Uh! I like it. Vale. ¡Oh, Dios! Ya voy a quitar el sonido de esto, por favor. A ver. Music off. Vale, pero quiero quitar... ¿Players? Friendly... ¡Oh! Callaos. Este está ahí. ¡Oh, hermanos! ¡Soy libre! Vale. ¡Hostia puta! ¿Cómo coño ha llegado hasta allí? Dios. Cada vez que grabo tiene que sonar una alarma, tío. Tiene que pasar una ambulancia o yo qué sé. A ver, la cosa es que tengo que hacer que los tíos estos salgan. Y ahora ya salen. Claro. Pero... Tengo que hacer de alguna forma... A ver, un momento. Un momento, un momento, un momento. Vamos a hacer una cosa rápidamente. Vamos a volver a cerrar. Si van muriendo... Si mueren algunos, oye, que mueran. ¿Vale? Tampoco ahora mismo puedo hacer más. Eh... Vamos a... Estoy pensando. Estoy pensando porque no tengo ni puñetera idea. Y para que no te baje lo de la... Pues si les pegas y les matas tú, como que se enfadan. Son muy suyos, los jodíos. Y como que no quieren... Empeoran... Empeoran ellos los tratos contigo. Y la verdad es que no me apetece. Así que vamos a coger esto. Estoy pensando, tío. Tengo pistones. Un pistón. Ponemos lava. Y hacemos... Voy a hacer una puertecita. Voy a hacerlo muy, muy simple. Porque es que no sé hacerlo mejor. A no ser que me traiga tonacho otra vez. No sé hacerlo mejor. Eh... Ya me disculpáis. Un pistón Z. Vamos a hacer el sistema. Eh... Voy a poner en vez de lava, agua o nada. Solo para ver si funciona. Y si funciona bien. Los locuelos estos saltan un bloque. Así que, suponiendo que salgan por aquí, que no pueden salir por otro sitio, eh... Por favor, apartese usted. Muchas gracias. Salen por aquí. Entonces, esto hay que... Cerrarlo. Más de un bloque, porque si no me pueden hacer cosas chungas, que no me apetece. ¿Vale? Entonces, salen por aquí. Y van a caer aquí. Bien. Me parece correcto. Entonces, cerramos esto. Y lo que quiero hacer es, por ejemplo, yo creo que con poner lava aquí, ponemos un pistón. A ver, ¿cómo se ponían los pistones? ¿Hacia dónde? Si lo pongo... Vale, no tengo que ponerlo... Quita. ¿Uno más? Así. Si lo ponemos simplemente así... Ah, no. No necesito ir a ningún sitio. ¿Sabéis? O sea, el rollo lo más simple del mundo... No puedo poner... ¡Ah! ¡No puedo ponerlo! Me parece correcto. Vale, lo dejamos así. ¿Sabéis, no? Lo que os quiero decir. Rollo, hacemos esto. Sale nuestro aldeano. Por cojones, va a tener que venir aquí. Tampoco puede hacer mucho más el pobre. Y yo desde aquí lo miro y digo, me gusta. Me parece correcto el trato. No me parece correcto. Hago así, pum. Aquí ponemos lava que saldrá y lo matará. Y ya está, hombre. Podemos poner cristal aquí. Que lo mismo va a quedar más guapo. Pero... Básicamente está hecho. Este está mirándoos ahí. Os echo de menos vosotros, amigos míos, que fornicáis todo el día. Este me gusta, por ejemplo, su intercambio. Pero bueno, ahora mismo, pues es lo que hay. Vamos a ir a por lava. Lo que me crea bastante ahora mismo confusión. No estoy seguro si poniendo una puertecita... La puertecita de madera se va a romper. Si no, da igual. Ponemos una puerta de hierro y ya está. Tampoco pasa nada. Era al revés, ¿verdad? Espera. ¿Por qué no te juntas madera? Era así, ¿no? Efectivir Wonder. Vale. Mucha gente. Hoy vas a dejarla sin más aburrir la historia. No... No... Sé que soy propenso a dejar cosas, ¿vale? Pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida bastante mágico. Estoy muy feliz y contento. Me apetece un montón grabar. Cosa que me alegra una barbaridad. Vale. Necesitamos lava, importante, y arenisca. Arenisca, lo que siendo arena. Para... De hecho, vamos a coger lava aquí abajo. Ahí tengo un buen sitio para coger lava. O tenía... No era en mi otro mapa, tío. O sea, era en este mapa, pero antes de... Antes de cambiarlo era 1.7, tío. Me cago en... Sabía dónde había lava en superficie, pero bueno, da igual. Vamos a tirarnos. ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Uy, Dios! ¡Uf! ¡Ay! Me rompí los pecesitos, güey. Era por aquí. Gracias a tono, Nacho, hicimos el transporte rápido en el Nether, lo cual me alegra bastante. Quiero ir a buscar... Lo cerré todo porque es que soy imbécil, os lo prometo. Vale. ¡Uf! Menos mal. Gracias, Alejandro. Me lo digo a mí mismo. Y es la vuelta por aquí. Vale, para adentro. Vamos a hacer este sistema de una puñetera vez. Y una vez que los saque de ahí, los vamos a meter en... Vamos a intentar encerrarlos con vagonetas. Además, como hicieron Chinchito y Nacho cuando me ayudaron a crear los primeros aldeanos. Pues vamos a hacer algo así. Vamos a encerrarlos ahí en sitios que a mí me interese y así hacemos intercambios. O sea, guardaré los que a mí me vengan bien. Y yo creo que más que subidiente. Ahí tengo mis dudas. No sé si la puerta se me va a quemar, tío. Esta es una de mis problemas ahora mismo. Quita de en medio, hijo de Dios. Vale, ponemos la lava aquí. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver lo del de arriba. Sí, ¿no? Ahí el tío se morirá. Se quemará un poquito y lo mismo puede subir otra vez. Hay que poner la corriente hasta aquí, macho. O sea, que no pueda subir. Que tenga que morir sí o sí. Yo creo que más o menos el sistema... ¡Uy! Se han puesto cariñosetes desde ahí. ¡Ay! ¡Ese culo es mío! ¡Ay! Míralo. Poquito a poquito. Si ahora corto. ¿Desaparece la lava? Voy a tener que quitarla yo manualmente. Desaparece. Maravilloso. Wonderful, que se dice en inglés. Vale, vamos a quitar esto. A ver si sube alguno. Y probamos. Si, por ejemplo, sale uno que a mí me interesa. Lo puedo... Un rollo que salga un poco. No sé cómo hacerlo, tío. La verdad es que me gustaría poner aquí simplemente... Tonterías. O sea, no sé muy bien. A ver. Vamos a intentarlo hacer con vagonetas. Por ejemplo. Algo así. A ver si puedo empujarlos hasta donde a mí me interese. Puedo hacerlas peor o no puedo. Vale, vamos a ir allí en un momento. Mientras sale un aldeano. O dos, o tres, o siete. Como ya hay un montón, no van a dejar de salir. Por mucho que yo los mate o haga lo que sea. Con un palo. Lo mismo. Vamos a hacer unas pocas más. Como total, tengo que hacer la montaña rusa todavía. Que está hecha. Pero... ¿Cómo suben ahí, tío? Te lo juro. No lo entiendo. Vale, le voy a salir a algún locuelo. Por ejemplo. Quiero que lleguen hasta ahí. Y aquí... Hacer algo así. No lo tengo muy claro, eh. Ya os aviso que lo que es claro no lo tengo. Porque una vez que esté aquí... ¿Qué? Supongo que podemos taparlo esto. Impedirle que salga simple y llanamente. Vale, vamos a probar. A ver si sale alguno. Por favor. Este está ahí, este está ahí. ¡Ay, que no quiero ir! ¡Ay, que no quiero ir! Me gusta. Me gusta este sitio. Claro, la cosa es que por aquí también están muriendo. Entonces... Bueno. A mí me va bien. Con que de un sitio salgan... Ya digo, esto habría que cambiarlo por cristal. Por el simple hecho de que queda más bonito. Que tampoco... Me gustaría tener un desierto un poco cerca. Mientras sale gente... Este está ahí. Bueno, de hecho podemos llevarnos, por ejemplo, uno de estos. A ver, quién es el que tiene el intercambio que me interesa. ¿Dónde está? Ah, está aquí ahí el solo ahí. Na, 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 na. A ver. Estoy súper emocionado. Yo no entiendo, tío. Unos días estoy súper contento, macho. A ver. ¡Tú! Tú me interesas. Mira, vámonos. Ven, ven, ven. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Tío, ¿y por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué me empujas? ¿Por qué me empujas? Hop, 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 hop. Vale, un momento. Tú, para adentro. ¡Oh, hey! Tírame allá. A ver. Vale, estás ahí. Ahora, en teoría, puedo quitar esto. A ver, vamos a comer un poco. Vale, puedo ir porque no se va a mover de ahí. Vamos a coger piedra. Vamos a hacer escalones, por ejemplo. Lana de colores. A lo mejor vendría bien para marcar las zonas diferentes. O mierda de esta. Vamos a coger una de estas, por ejemplo. Vamos a coger esto. Vamos a coger más. Un stack, por lo menos. Y nada más. Dormir. Dormir, dormir, dormir. Vamos a ir haciendo aquí. ¿Lo veis? Como está este, ahora intentaré dejarlo más o menos bien, que quede chulo. Pero bueno, ya digo, si estoy haciendo algo mal o lo que sea, ya sabéis. Es la primera vez que hago esto. O sea, nunca había hecho un mercado de aldeanos. Perdí un poco las ganas por el Minecraft normal. Y ahora, pues, poquito a poco están reviviendo. Gracias a la serie de mods, ¿eh? En verdad ha sido la serie de mods que me ha devuelto la magia. Vamos a hacer unos cuantos escaloncitos. Vamos para allá. A ver. Que ahora aquí tengo mis serias dudas. Una vez que está adentro... ¿Qué pasa? Porque quiero romper el... El vagoncete. ¿Eso lo puedo romper? Espérate. Que no quiero... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No salgas, hijo de puta! Tenía que haberle tapado aquí. ¡Coño de la madre! Vamos a meterlo otra vez. No, en una polla. Te vas a escapar. Sí, hombre. No te enamóretelo de abajo, tío. Estás muy cerca, pero muy lejos de ti. Es un amor imposible. Sois de diferentes mundos. Aunque tengáis los bracetes pegados. Ven aquí. Deja de... No te pongas en modo cariñoso, ¿eh? Como me toques con el... Venga, sí. Mantén las manos juntas. Que me das un miedo. Tira para allá. Ay, no me mires con esos ojetes. Venga, tira para allá. Tira. Tira. Es que en cuanto lo sacas, se pone súper nervioso el tío. Tío, vamos a romper... Vamos a intentar... Madre, que te parió. No, 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 no. Es que quiero a este. Este tiene un buen encantamiento, tío. Coño, me encanta el pico con dos cosas bastante buenas. Por free. No, 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 no. Tronco, métete en la puta vagoneta. Ay, ya está. Gracias. Tira para adentro. Tira para adentro. Tira para adentro. Timothy, que me tienes. Hostia puta. El tío ahí. Creo que ha habido un error aquí. Un momento. Vale. Ahora está aquí. Ahora si le quitamos esto... Espérate. Voy a intentar hacerlo así. Claro, pero es que le diré a él, ¿no? No le quiero dar. Vale. Me cago en... Ahora me va a dar el intercambio peor, ¿no? ¿No? Vale. Como no lo he matado... Espera, ahora puedo... Vale. No, no, no. No te salgas, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Otra vez. La madre que te parió. Coño de la madre. ¿Cómo se lo quito, tío? Quitándole el suelo. Lo mismo. ¿Cómo lo hicieron estos dos? Quitaban el suelo, puede ser. Joder, Timothy. Vaya aventuras que corremos. Tira, tira. Métete en la puta vagoneta, ¿eh? Que te reviento la boca. No, no, no. Vagoneta, por favor. ¡Oh! Gracias, señor. Venga, Timothy. A la cuarta va la vencida. No te preocupes. Espera un momento. Que te quite esto. Olé. Tira para adentro. Tira, tira, ¿eh? Tira que me tienes. Madre mía. Tira, ¿eh? Vale, ahora vamos a cerrar aquí. ¿Pasa algo si le dejo con la vagoneta? ¿Ocurre algo? No, ¿verdad? Porque no puede salir. O sea, ¿le puedo dejar así? ¿No? Por si acaso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mí me da igual. Le dejo la vagoneta si la quiere. Toda tuya. Have fun. ¡Oh! ¡Es un vendedor! ¡Hola! ¡Hola! Soy un mago de Minecraft. Vale, este va a ser... Vale, vale, vale. Ahora podemos quitar esto. Quitamos las vías. ¡Olé! Y el siguiente va a ir aquí. Que el siguiente ya puede ser simplemente... Así. Porque como ya está... ¿Sabéis lo que quiero decir? Que la vía venga directo. No, de hecho, puede ser más pequeño y todo. El siguiente puede estar directamente aquí. Así. ¿No? ¡Oh, oh! ¡Ay! Villager. Tú y tus bromas. Vamos a ponerle aquí... ¡No! No sé. Vamos a poner un color a cada uno. Yo que sé. Sean como los Power Rangers. Vamos a quitar este, por ejemplo. Y este. Ponerle aquí cosas de colores. De hecho, deberíamos poder quitar prácticamente todo, ¿no? Menos esta de aquí delante. Esto puede estar así. ¡Oh! ¡Míralo! Es como un sim. ¡Olé! Tío, ha quedado súper chulo. Estoy súper orgulloso de mí mismo, ¿eh? Seguramente le pueda quitar la vagoneta. Perdón, así se escucha raro el audio. Pero es que... Me emociono y me alejo del puñetero micro. ¿Por qué? Porque soy imbécil. Vamos a traerle la mesa de crafteo aquí por simple y pura comodidad. Que estoy dando vueltas como un retardet. A ver. Vamos a hacernos otra vagoneta. Seguramente se puedan quitar y sea más práctico. Yo qué sé. Pero bueno, da igual. Me parece correcto cómo está. Y a ver si... Están muy enamorados todo el mundo. Están ahí enamorándose de los de abajo. 16 pollos. Hostia, este mola bastante. 16 pollos por una emeralda. Tú vamos, tú te vienes para casa. Tío, son una emeralda gratis, ¿eh? ¿Pollos? Puedo hacer un montón de pollazos de esos. ¿Con loot? No, no te pongas. No os pongáis cariñosos. No es el momento ni el lugar. No es el momento ni el lugar. ¡Johnson! A la carretilla. Que por cierto no he hecho. Así que... No, no quiero que fornique. Joder, fornica lo que queráis. Me cago en la hostia. Joder, Johnson. Johnson. ¿Habéis hecho un pequeñajo? Me parece muy correcto. Ven aquí, vas a ser mi puto esclavo hasta que a mí me salga del nabo. ¿Cómo lo ves? Vamos para adentro. Que vaya. No, 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 no. No, 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 no. Tira. Tira, 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 tira. 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 Ole. Joder, ¿y te vas para el otro lado, Johnson? No, no, no. Lo siento, lo siento, lo siento. De verdad, de verdad. De verdad, ¿eh? Te lo juro. Ha sido un simple problema. Ay, Dios. Tira para adentro. Dieciséis pollos por una esmeralda, tío. Es que es una esmeralda gratis, en serio. O sea, no sé. Me parece bastante maravilloso. Vale. Pues hacemos así. Y ahora estás bastante jodidete. ¿No? Y ya está. ¡Madre del amor hermoso! Míralo. Míralo. Dieciséis. Madre mía, voy a mirar hasta si tengo pollos para hacerlo ya. Es que esto folle lo que quiere, hombre. Me parece maravilloso. Al lío. Dios mío, Dios mío. Estoy súper emocionado. Voy a hacer intercambios. No me lo creo. No tengo pollo ni de coña, ¿verdad? Efectivo y wonder. Vamos a llamarnos los huevetes. Invocamos unos polluelos. Y de paso, los ponemos a fornicar pastamente. Vamos a... Bla, 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 bla. Tengo bastante mierda encima. Vale, vamos. Vamos a tirarnos los huevetes. A ver si aparece algún pollo. Voy a hacer un montonazo de pollos. Y ya está. Esmeraldas gratis. Y seguro que alguno con esmeraldas me dan un intercambio que a mí me interese. ¡Olé! ¡Ay, mis pollitos! ¿Tú? ¿Y tú? Follad, hijos míos. Pues soy vuestro dios. Y tenéis que complacerme. ¡Ja, ja! ¿Y tú? ¿Por qué siempre hay dos pollitos en la esquina, tú? ¿Qué les pasa, tío? Míralo, está ahí el tío, súper cachondísimo. Y este está súper cachondísimo. Pero les separa. Es un amor imposible por su puñetera estupidez. Bueno. No, 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 ya está. Ahora ahí. Mola porque en cuanto te quitas el de esto hacen... Y se van a su puto rollo. Como, ¿dónde ha ido? Ha desaparecido. Dios, si uno fuera con carne de cerdo... Madre del amor hermoso. Vale. Vamos a preparar las vías para hacer la tercera tienda. Fuera, fuera, fuera. Y básicamente es aquí. ¡Olé! Y ahora hacemos así. ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Mira, queda guapo, tío! ¿Podemos quitar este de aquí en medio, por ejemplo? Como para que parezca tiendas separadas, a lo mejor. ¿Quitamos estos dos? Sí, ¿no? Sí, vamos dejando... Y encima pondré cada uno de un color. Estos dos están mirándose muy vastamente. Es que esto, tío, mira esto. Eficiencia irrompible. Joder. A ver, no es el mejor encantamiento del mundo, pero está bastante bien. Y esto, tío, esto me mola un montón. Esto me mola muy mucho, tío. A ver, vamos a dejar esto listo. Esto está más que listo. ¡Hostia, se ha salido uno! A ver, ¿qué intercambio tienes, joven? ¡Ay! Tira para adentro, anda. Tira, 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 tira. Yep. Lo mismo te estás quemando. Hasta luego, compañero. No me ha sido útil. Complace a tu amo. Me voy a caer seguramente en algún momento. Nope. Nope. Debería matarlos, tío. Puedo coger... Mira, vamos a usar el cubo de lava. Rápidamente. Y los matamos a estos, así. Espera. Yep, lo siento, tío. No quiero tener gente por aquí fuera. Compréndeme. Vale, perfecto. Uno menos. ¡Hijo puta! ¡Qué reflejos felinos! Yep. Y ahora tú. Lo siento, tío. Aléjate de mi casa, que es que está de madera, ¿sabes? Y lo que no quiero es quemarla, mi casa. Correcto. ¿Y el enanico? ¿Se ha escapado un enano? Bueno, da igual. Seremos... Seremos buenos amos. Vale. Es que imagínate que uno me diera esmeraldas, por ejemplo, con calabazas, tío. O con trigo o algo así. Que puede ser. Hay encantamientos aleatorios. Yo que sé. Me gustaría también sacarlos de aquí. Que se podría realmente. Debería poder... Hacerlo de la misma forma, ¿no? Ponemos aquí. Igual. Hacemos esto así. Subiendo un escalón, pero para que el agua... ¿Sabéis lo que os quiero decir? A ver. Vamos a intentarlo. No prometo nada. No prometo lo que viene siendo nothing. A ver. Salen por aquí. Ay, el pequeñín. Qué rápido vas a morir. En cuanto crezcas y vea tu intercambio, como no me complazcas, estás muerto. Vale. Vamos a dormir. Vamos a dormir porque imagínate tú que entra alguien aquí, ¿sabes? Algún zombi o lo que sea. No quiero saber nada. Vamos para allá. Coño, pues está bien, ¿no? El sistema que he hecho. Joder, no sé. Mola. No es automático, ¿vale? Como el que hizo Tonacho, que es súper increíble y tal. Que es normal. Es el puto modelo de Reston, pero... Ay, perdón, que estoy bebiendo mi cafecito rico mientras grabo. Pero es más que... Ya. Es más que eficiente. Me parece bastante correcto. Vamos a dejar eso ahí. Voy a necesitar un poco más de algo. Esto me vendría bien, sí. Y esto también. Ole, vamos para allá. Vamos a dejar esto mientras el enano crece. Y vamos a coger agua. Vale, hop. Y vamos a coger agüita. Y vamos a poner esto ahí también. Hombre. Vale. Vale, tenemos dos cubos de agua. Hostia puta, que ha salido uno. Está todo nervioso. Está ahí. ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! No te caerás como follan ahí dentro. 29 de papel por una esmeralda. Esto es incluso mejor que el del pollo. Porque el papel es literalmente infinito. Me acabas de convencer con esa mirada y esos brazos cruzados que llevas. Espérate un momento. Voy a hacerte una vagoneta y nos vamos de Party Heart. Ven aquí. Es que es incluso mejor que el del pollo. Voy a dejar el del pollo hasta que me canse de él y lo mate. Pero de momento... Llevo una mesa de crafto encima, ¿verdad? Efectivamente. Correcto, Alejandro. Eres un dios entre dioses. Y me vas a tapar dos vagonetas. Sal, hombre. Te otorgo la libertad. Hasta que te haga un esclavo mío y te use para comprar cosas. Ahora tira para adentro, anda. Tira, tira. Ay, que me tienes. Tira para adentro. Dios mío, me he vuelto un puto pro. Así, sí. No entraba, se jodido. Ay. 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 Y esta es tu vida ahora. Enjoy. Vale. Ahora habrá que girar eso. 29 de papel por una esmeralda, tío. 29 de papel. Es que... Madre del amor hermoso. Aparte de que ya tengo por ahí dentro un montón de stacks. Vamos a coger esto. Puedo hacerme... Perfectamente una granja automática de esto con pistones. Que eso sí lo sé hacer. Y ya está. O sea, tengo papel infinito. Esmeraldas infinitas. Punto. O sea, ya no hay más. Ya está. He roto el juego. Si ahora encuentro uno que por esmeraldas me dé diamantes. O algo así, yo que sé. Algo habrá bueno, bueno. Esto está más done que nadie. A ver. Esto aquí. Y esto aquí. A lo mejor hasta tengo más por algún lado. Bien. A ver cuáles son los otros intercambios que me da. Pero este me mola. Este me mola muy mucho, tío. Me encanta, de hecho. Toma. Gracias. Te has puesto cariñoso o no. Sí. Por 11 esmeraldas. Vale, este es un poco mierder. Pero como me das esmeraldas gratis, tú puedes vivir. Te llamaré Jacobson. Todo mi sistema se ha roto. Vale. Ahora vamos a hacer esto porque es que tengo mis... Porque claro, a ver. Vale, 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 vale. Si yo pongo agua aquí, ¿qué ocurre? Vale. No me convence. Si yo pongo agua aquí, tampoco me convence. Entonces tengo que venir desde más lejos para lo del agua. Ok. Entonces lo que vamos a hacer... Claro, pero el agua caerá. Esa es mi... Esa es mi... Mi, 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 mi. Aparte que van a... Pueden caer de aquí bichos. Bueno, esto lo podemos tapar completamente, ¿eh? Una vez que esté hecho y vea que funciona, esto se tapa y ningún problema. A ver si yo pongo agua aquí, ¿qué ocurre? Que cae ahí. ¿Y cómo puedo hacer que siga, tío? Si quito eso. Quito eso. Quito eso. Y pongo agua ahí, que ocurre lo mismo. Claro, pero yo quiero que sigan, tío. Un rollo que desde aquí sigan para allá. Que no el agua, que no se quede ahí, el agua. Es que aunque lo ponga aquí... Claro, se queda aquí. Y de aquí, claro, saldrán y se quedarán aquí. Y si ahora pongo... A ver... O sea, tío, en un momento, ¿eh? En un momento, tío. En un momento lo que he hecho. Y os parece una tontería. Seguramente habéis hecho un montón de mercados de aldeanos todos y tal. Pero para mí es la primera vez y me mola un montón. Estoy bastante emocionado, la verdad. Más de lo que pensaba. Vale, ya está, ¿no? Si ahora quito esto, ¿qué ocurre? Aquí es donde hay un problema bastante épico. Porque se me van a quedar aquí. Se me van a quedar aquí y esto ya no me mola. A ver, cierro esto. Y cierro esto, ¿qué ocurre? Que ahora no llegan. Se queda el agua hasta aquí. ¡Hombre! Mira, este ha salido. ¡Madre mía, que salen dos! ¡Hostia puta! ¿Y ahora qué pasa? ¿Funciona el sistema? Este se ha quedado aquí. Copón. Tira para allá. Esto hay que intentar mejorarlo, ¿eh? Si cojo... A ver... Si quito estos dos... Ya está, ¿no? Y pongo aquí... Así. Claro, estos se quedan aquí. Este es el problema, tío. Que ahora mismo... Estos dos... No sé muy bien cómo hacerlo, tío. A ver... Estoy pensando, ¿eh? Hostia, aquí pueden saltar, ¿eh? No sé si se me han dado cuenta. ¡No! ¡No! ¡Ay, Alejandro! Uno de estos por seis no me convences. Uno por nueve no me convences. O sea, que los debería matar a los dos. Pero... ¡Ay, qué tonto soy, de verdad! No pasa nada. No pasa nada. Es que quería poner aquí una piedra. Simplemente. Para que no salten. Porque si no hay piedra, saltan. Pueden saltar aquí encima. Si les doy tiempo suficiente, pueden saltar. Pero vale, da igual. Vamos a ir a buscar eso. Esto es lo que ahora me pone un poco en duda. Espera. Alejandro, Alejandro. Buenas. Lo siento, ¿eh? No quiero tener que entrar yo a sacarlo manualmente. Porque es que ya digo, si pongo el agua en cualquier sitio de estos, se crea la corriente hacia el otro lado. Para dentro. Da igual. Si es que ahora mismo no os puedo matar. Ya me perdonáis. Esto lo puedo quitar. Vale, perfecto. Esto ya está hecho. Hostia, el pequeñín. Vale, de hecho, podemos cerrar esto. Sí, hasta esta altura. A esta altura podemos cerrarlo, creo yo. Es una buena altura. Madre mía, que se están ahí acumulando, ¿eh? Van a empezar a follar aquí fuera, que verás. A ver, ¿tú qué tienes? Nueve. No me convences. Tampoco me convences. No me convences. Sí, podemos cerrarlo a esta altura. A esta altura. Ponemos cristal por encima y ya está. Y se acabó. Aquí tengo que poner lava. Que no pueda entrar nadie, básicamente. Hay que cerrarlo por arriba. Claro, la cosa es esa. Que aquí tengo mis puñeteras dudas. Porque quiero que los dos vayan a la vez. A ver, podría hacer dos corrientes. O sea, podría hacer esto otra vez aquí. ¿Sabéis? O sea, sacarlos por el lado, por ejemplo. Y ya está. Pero quiero hacerlo todo en uno, tío. Se debe poder. Lo que no comprendo ahora mismo. ¿Cómo hacerlo, tío? Porque se me paran aquí los hijos de puta estos. Hombre, los puedo empujar. Pero claro, aquí se me van a caer. En fin. Vamos a ir en un momento. Vamos a ir rápidamente. Me van a empezar a salir faldeanos ahí, que verás. Así que es peor hacer el tonto y que bajar rápido y ya está. Y es por aquí. ¿Es por aquí? Sí. Sí, sí, sí. Ahora hay reston por el suelo, ¿no? Hay Dios que no es por aquí. No es por aquí. Ay, me oriento con la escalera, pero claro. No, no es por aquí. Es... ¿Por ahí? Sí. Imagínate uno... Pero bueno, con papel esmeraldas está muy bien, ¿eh? Con papel... Es que ya está. O sea, ya está. En el siguiente vídeo me voy a hacer una superplantación de cañas de azúcar. Que cada vez que haga click a una lever me caigan tres stacks o algo así, ¿sabes? Una locura. Y ya está. Ya está. Done. O sea, ya está. Lo he hecho todo. Punto. De hecho, es que no tiene ni que ser automática, ¿sabes? Puede ser muy grande y yo tener que ir a mano y fuera. Así, total, lo mismo es. Tampoco tengo que hacer aquí las cosas automáticas. Pero vale, estoy bastante contento. ¿Qué cojones? Estoy muy contento, tío. Ha quedado esto de puta madre. Hombre, es un poco feo, ¿vale? Pero coño, es útil y práctico. Y ahora vosotros, lo siento en el alma. De verdad, ¿eh? Os lo prometo. Pero vais a morir, ¿vale? Todos, tío. Todos. Me cago en la hostia. Para adentro todos. Hostia puta. Bajad. Yep. No me hagáis empujaros, tío. Por favor. Es que entonces ya me siento un poco culpable. Un poquito solo. Era ahí. Quiero vivir. Quiero vivir. No es muy práctico el sistema, la verdad. Pero no nos toques el agua. No toques el agua. No toques el agua. No hay salvación para vosotros. Este es el que he puesto. Se queda así, tío. Suelta el puto cubo, Alejandro. Por Dios. Vale, está anocheciendo. Vamos a ver el intercambio de este. No me interesas, tío. No me interesas lo que viene siendo nada. Vamos a dormir. Voy a mirar si tengo más caña de azúcar. Y lo vamos a dejar por aquí. Joder, hemos hecho un mercado de aldeanos. Así, vamos a hacer más, obviamente. Vamos a mejorar esto mucho. A que tenga un montonazo de posibilidades de intercambios diferentes. Y vamos a ir plantando caña de azúcar. Vamos a hacer una plantación de caña de azúcar bastante tocha. Estoy mirando un poquito. No tengo nada más. A dormir. Joder, coño. Ha quedado de puta madre, tío. Estoy contento de cojones, en serio. Hostia, tío. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Son esmeralda. No, venga, creeper. No eres bienvenido. Hasta luego. Vale. Imagínate que uno me diera por carne de zombie lo que fuera. Lo que fuera. Tengo cubos. O sea, cubos. Cofres enteros, tío. ¿Por qué miran para el lado? Tienen problemas. Tienen problemas. Tengo de estos bastante tochos. Y también tenemos pollo, si queremos. Este no ha crecido aún, el jodío. Hostia, que ha salido otro. A ver, este es el de antes. Correcto. ¿Y tú qué quieres? Por 15 pollos una esmeralda. Hostia, ¿por 15? Tío, te está haciendo una contraoferta, eh, compañero. 16. Bueno, bueno. Bueno. Eres un poquito peor que el otro. Y esto voy a mirar, no sé. Leeré los comentarios que me decís. A ver cómo lo puedo arreglar. A lo mejor poniendo una corriente de agua por el lateral. No lo sé. La verdad es que no. No lo sé. La verdad es que no. Ahí me queda un poquillo pilladete. Hablaré también con Tonacho a ver qué me comenta. A ver cómo puedo hacerlo. Porque quiero hacerlo de una. Me parece más práctico. Más cómodo para mí, por lo menos. Y nada más. La serie más sabiduría de la historia. Y me lo he pasado estupendamente bien en este episodio. Nada más. Vale. Hasta el siguiente vídeo.